En Jalapa, la Escuela de Bomberos capacitará a menores de edad para que puedan detectar riesgos, riesgos de accidentes, tanto en el hogar como en cualquier otro lado. Y es que la mayoría de accidentes en casa con los niños, ellos tienen de 7 a 11 años de edad porque están el mayor tiempo en el periodo vacacional sin ir a la escuela, sin salir de casa. Bueno, pues ahí está el mayor riesgo dentro del hogar. Vea usted. La mayoría de accidentes en niños de entre 9 y 12 años de edad ocurren en el hogar, con algunos materiales flamables o químicos que no saben utilizar. Por su edad de inquietud, tampoco identifican los riesgos que existen. Obviamente, ¿por qué? Porque sabemos que la mayoría de accidentes en casa es en niños. Y son de los 7 a los 11 años. Por cualquier índole que se presente, el niño sabe que las cosas mal puestas no se deben de poner en un lugar adecuado. Deben saber que los animales no se deben de amarrar a los tanques de gas. Deben desaprender que también mamá luego pone todo encima de los tanques de gas, las escobas, las jergas, jabón, trastes. Por ello, el heroico Cuerpo de Bomberos de Jalapa realizará un curso de capacitación para menores de edad con la finalidad de que puedan detectar y atender riesgos no solo en el hogar, sino en cualquier lugar. Nuestro objetivo es que los jóvenes y niños sepan autoprotegerse ellos mismos, ya sea en casa, sea en algún centro comercial, sepan a donde quiera que anden ellos sepan protegerse. ¿Cuánta capacidad? ¿Para cuántos? Bueno, se va a empezar con dos grupos de 30, obviamente para no ser grupos también tan grandes. Para el ingreso se requeriría una cuota de recuperación mínima para la adquisición de materiales flamables o químicos y en su caso también podrían llevar los propios materiales que ocuparan. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. ¡Gracias!